¡Adiós! ¡Adiós! Me gusta tu táctica, tu risa tan rítmica Y tus pensamientos dichos con esas tu mímica Eres perfecta, belleza inigualable Espero la noche para que entres en mis males Me gusta escucharte, tú te imas en los versos Y más porque eres fanática de mis besos Fanática de mis besos, oh, eso es lo que eres tú Fanática de mis besos, oh, y de juzgarte señor tú Fanática de mis besos, oh, eso es lo que eres tú Fanática de mis besos, oh, yo soy de ti, ni eres tú Ni eres tú, yo soy de ti, lo grito Yo tu angelito porque eres lo más bonito A pasear te invito, pégate tantito Que mi corazón quiere tenerte a quedarito Oye fanática, ven que a ti te abrazo Tú con esos besos pareces ponerme un lazo En eso me baso, que tu amor sea mío Y que nuestro amor fluya más que el agua de un río Fanática de mis besos, oh, eso es lo que eres tú Fanática de mis besos, oh, y de juzgarte señor tú Fanática de mis besos, oh, eso es lo que eres tú Fanática de mis besos, oh, yo soy de ti, ni eres tú